Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien mis amigos, continuemos en esta parte final de este tu toque del mediodía Señor director, nosotros tenemos unas imágenes del puente de la vega que colapsó en el día de ayer Así que vamos a ver esas imágenes señor director, ahí está, miren como se derrumbó ese puente Gracias a Dios no hubo pérdida humana, gracias a Dios muchos de los moradores de la vega De esa ciudad olímpica, culta y carnavalesca, pues habían manifestado que ese puente Tenía alrededor de más de 20 años que no le daban mantenimiento Vamos a ver que nos dijo el alcalde de la vega, Kelvin Cruz, señor director, adelante Estamos aquí justamente en el puente seco sobre la autopista Duarte del Puntón Que se ha desplomado de manera catastrófica Lamentamos profundamente lo que ha pasado y gracias a Dios de que no se perdieron vidas humanas En el recorrido y levantamiento que hemos hecho de la vega Pues solamente tenemos este problema, aparte de algunos deslizamientos Y el tema del desborde del río que pasa sobre el Badén Que comunica a la vega a través del atico con Bayacanes, camino a Aravacó Estamos dándole seguimiento a los temas En comparación a lo que ha pasado en la parte este y al nordeste del país Gracias a Dios la vega ha salido ilesa con daños menores Pedimos al presidente de la república y con las demás autoridades De que agregue a la vega dentro del estado de territorios catastróficos En la medida de emergencia para que este puente pueda ser construido O restablecido en la mayor brevedad posible Pero aparte de este puente que también exista la oportunidad De agregar una obra importantísima como lo que es un nuevo puente Para esa comunidad del Badén de Bayacanes, comunica a la vega Bayacanes en la ruta de la vega a Aravacó Una trágica situación que por años y años Siempre nos ha mantenido sufriendo en el embate del desborde del río Necesitamos un puente con dignidad como lo merecen los veganos El alcalde de la vega que también le hace un llamado al presidente Luis Sabinader Ellos pertenecen al mismo partido Donde le dice que necesitan el puente de Bayacanes que transita la vega a Aravacó Ahí está, ojalá el alcalde Kelvin Cruz Que las autoridades del gobierno actual pues acudan a este llamado que usted le ha hecho Para que resuelvan, no obstante ese puente que colapsó Sino el de Bayacanes que transita desde la vega hacia Aravacó Videlquis que no tienes Mira, yo les voy a hablar sobre una noticia que en lo personal Cuando vi las fotos y los videos creía que eran memes Porque tú sabes que luego de un huracán, de una tormenta o cualquier fenómeno atmosférico Hay bastantes memes Porque los dominicanos solemos ser muy graciositos Hasta en las situaciones difíciles y con lo cual no se debe relajar Pero resultó que sí, que es verdad Y es que aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís Las autoridades de medio ambiente no encontraron Más bien rescataron un caimán o un cocodrilo Como mejor se conoce, sí Que tenía una persona en el patio de su casa En nuestra ciudad Voy a citar textualmente lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente Y es que dice que un cocodrilo Las autoridades de este ministerio Localizaron un cocodrilo en la parte trasera de una vivienda En la comunidad El Mamey En el distrito municipal de Zenobí El director de Provincial Duarte de Medio Ambiente Carmelo Polanco explicó que confirmaron las denuncias recibidas de una persona Que tenía en cautiverio el animal por el animal Polanco se hizo acompañar del Servicio Nacional de Protección Ambiental Así como del Departamento de Protección Animal Y técnicos del área para confirmar la veracidad de las investigaciones Esto pasó aquí en la comunidad del Mamey en Zenobí Donde una persona tenía este cocodrilo como mascota Pero no entiendo, esas imágenes que estamos viendo ahí Es como que se inundó la casa y el cocodrilo andaba por la casa Eso es lo que yo puedo percibir Según las autoridades, como te digo Ellos dicen que había una persona que tenía este animal en cautiverio Y que llegaron varias denuncias al Departamento de Medio Ambiente Y ellos al realizar las investigaciones del lugar Se dieron cuenta que sí, que esta información era cierta Y procedieron junto con el Departamento de Protección Animal y el CEMPA Para ir a buscar el cocodrilo y quitárselo a esta persona que lo tenía Yo digo que de mascota porque, Dios mío, mira de verdad Que nosotros los dominicanos, o no sé si esta persona era dominicana Porque la información no me confirmó la nacionalidad Pero esto es un caso inaudito Imagínate tú un cocodrilo en cautiverio en una casa Bueno, de verdad En el patio de una casa y de este tamaño Sí, sí, de verdad que esto es algo que yo no lo entiendo Porque yo, de verdad Ese tipo de animal que se quede tranquilo por ahí Mira, mira, ay Dios mío Que se quede muy tranquilo por ahí Pero bueno Mira, ahí tenemos un... Sí, las autoridades saben lo que tienen que hacer Voy a dar una importante información, señor director de INAPA Ahí está la información para que se la coloquen a las personas Informamos a la población que a causa de los estragos causados por el huracán Fiona Todos nuestros servicios se encuentran fuera de servicio Al igual que los acueductos de Cenoví, Matalarga, Guaraguao y Brazo Grande Agradecemos la acogida de este mensaje Y agradecemos a la intervención inmediata En conjunto con las instituciones correspondientes Para restablecer los servicios y demás Los sistemas y los demás servicios INAPA, Duarte Atención a la población Todas los que vengamos de El Agueducto de Cenoví El Agueducto de Matalarga Guaraguao y Brazo Grande Están los servicios parados por el ciclón Fiona Lo que con esto le quiero decir Ya llano, como yo soy muy llana Economice el agua No bote agua No lave por estos días Almacénela Almacénela bien La poca que usted tenga en su tinaco Consérvela Que van a haber unos cuantos días Sin agua Por este mismo medio Pues estaremos informando Cuando ya los agueductos Restablecerán los nuevos servicios Le voy a repetir una vez más Cuáles son esos agueductos El de Cenoví El de Matalarga El de Guaraguao Y Brazo Grande Ahí están Esos son los agueductos Que tienen inconvenientes A raíz de este huracán Fiona Mire señor director Yo quisiera poner este video Que se ha hecho viral En República Dominicana Bueno en todas las redes sociales Donde Los franco-macorizanos Hicieron fiesta en el día de ayer Estaban tomando Estaban tomando Pónganme ese videito Señor director Antes de finalizar Mírenlo ahí Eso es aquí En San Francisco de Macorís Ahí está Ahí está Bueno ahí está La persona aquí de San Francisco de Macorís Es aquí en San Francisco de Macorís Es parte de la calle Libertad Ese es en mi pueblo Donde cumplimos 244 aniversarios Señores hemos llegado a la parte final Pero yo tengo aquí Una persona que quiere despedir este espacio Así que despídelo Hola Este fue el toque de mediodía Así es Señores Si Dios no lo permite Mañana será otro día más Con otro programa sumamente especial Con todas las informaciones Para cada uno de ustedes A ti te invitamos Que no te despegues de Telenor Porque continúa con su programación Bye bye Mañana nos vemos Si Dios no lo permite El programa fue presentado por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado el toque del mediodía El primonero y con su equipo estelar Actualidad, deporte, noticias, cocina Tecnología, te divertirás Y digo, y digo, a celebrar Ya llegó el toque del mediodía Aquí si hay diversión